No soy Pau, sí, a lo mejor por el bigote puedes pensar que soy, pero ya verme bien, soy Carlos. Oigan, este lunes, familia, en Sale el Sol, estamos de mantenes largos porque vamos a estrenar una sección, me atrevo a decirlo, que de huevos, una sección de huevos, no piensen mal allá en casa. Y bueno, para que nos platiquen más sobre este nuevo proyecto, porque se unen a la familia, Marta Guzmán, señores, y Mauricio Castillo. Increíblemente, Marta, mucho gusto. ¿Qué tal, Mauricio? De hecho, es la primera vez que nos conocemos, no tenemos el gusto. Ay, por favor. Ay, no sean chistosos, como que gallo gallina. O sea, me llevaba a la escuela de chiquita. Oye, ¿qué es eso de gallo gallina? Lo que vamos a hacer para ir también probando lo que queremos hacer es probar un par de temas, yo creo que en cada sección, y la idea no solo es nada más ponernos a discusión, es decir, invitarlos a ustedes para que participen como hombres y mujeres. Ay, qué honor. Como hombres y mujeres. Por el bigote, ¿qué pasó? Tú no eres un bigote. Tiziano Ferro lo dijo, y si somos bigotón, nos quitamos, lo tenemos. Y, 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 y también huevos. La idea también es hacerlo con una especie de juegos, ¿no? Platícanos, Marta. Bueno, esos juegos, justamente, es esta, esta eterna pelea de que no, es que las mujeres siempre dicen que tienes nada. Yo me suelto como hilo de media. ¿Quién dijo que yo digo nada? ¿Tú dices nada? ¿Qué tienes? Sí. Es que, no, yo se digo nada porque quiero que el otro menso me adivine. O sea, sí quiere que tenga la varita de Harry Potter. O sea, que aprenda a leerte, ¿no? Exacto, que asuma. Bueno, pero los hombres también tenemos, este, también tenemos nuestros propios problemas. Sí, se sacan los mocos en los saltos y luego se rascan y creo que, que nadie se dio cuenta. No, aparte, claro. Oye, y aparte, se lo sacan aquí y se quedan viendo fijo, ¿no? O sea, como que ni parpadeas y ya, es una cosa muy filosófica. Es muy filosófico. O sea, si lo piensas. Es una cosa interior eso. No hay nada más rico que pildorear un moco. O sea, pildoreado. Pero eso es de hombres, nosotros somos hombres. Pero bueno, la idea, queridos amigos, también es ver las cosas que las mujeres también hacen, que muchas veces niegan, o que son peores, ¿eh? Que a veces muchas veces. O que son peores en algunas cosas, o en todas. ¿Qué negamos? ¿Cómo qué? A ver, o sea, digo, ya. ¿Yo te puedo decir una? Porque las mujeres dicen que nunca se han echado una plumita. Ay, claro que sí. Nunca. No, o sea, yo cuando llego... ¿Les cuesta más trabajo? ¿Les cuesta más trabajo? No, cuando se suelta en mi rey hasta... Claro que no. Pero somos de chinter tímido. O sea, no en cualquier lado, ni con cualquiera. La cosa es hacerlo con discreción, por ejemplo, de puerquito dormido. Esos son los más letales. Son deliciosos porque aparte como que te desinflas. Es delicioso. Y vierasla. Y le echas... Y le echas la... Exacto. La clase de plumas al día es lo sano. ¿En las mujeres o en todos? Es lo que se recomienda para... No, ustedes echan mucho más. Yo de la neta sí. Yo 14 en la mañana. O sea, carguelean, sabanean. No, es una cosa terrible. O sea, el chiste va a ser encuerarnos el alma, decir absolutamente todo y de la honestidad. Y va a haber días que ganen mujeres o todos. Sí, muchos temas, cualquier tema. Y la idea es, bueno, claro, ver quién gana y dar. Pero no, realmente el chiste nada más es exponer los temas cotidianos que tenemos hombres y mujeres en nuestra vida diaria. Desplumarnos al aire. Y... Oigan... Pero no desas plumas, no. Pues aquí lo dirás... Pero no desas plumas. Oye, lo dirás de broma, pero luego te vas por atrás de los camarógrafos y todos echan la pelotita. No sabes, Cristian. ¿Eh? ¿Qué va? No sabes. Con razón se siente calorcito ahorita que... No, pero hay que hacerlo decentemente también. Oye, también, digo, pues, este... Hay que ser decente con la nariz de los otros, ¿no? Oye, pero lo más padre es que van a estar ustedes dos con Jürgen. Con Jürgen. Dos días a la semana, lunes y miércoles. Eso es una joya. Oye, está increíble. De verdad, le agradecemos muchísimo a Sal el Sol que nos haya abierto ese espacio. Creo que la vamos a pasar muy bien. Y si no, pues, por lo menos vamos a aprender un chorro de cosas. O sea... Que no sabíamos. El tema es de halconearnos. Exacto. Oye, y entonces... No, y a ver quién gana. ¿Nos van a poder invitar a la sección también? Por supuesto. Pero por favor. No, y además, como decíamos, va a haber especies de juegos, entonces, vamos a ver quién se lleva más huevos. Ok. Literal. O sea, a veces la de la gallina va a ser la de los huevos y a veces no gana. A ver quién termina con la canasta con más huevos. Yo desde ahora digo que las mujeres tenemos más... Huevos. Huevos. ¿Lo puedo decir, productor? Huevos. Es que el Lujo Andrés Todal me regaña. Lunes. ¿Lunes a qué hora, señor? Lunes a las 11, 11 y media. ¿Como a las 11 y media? 11 y media. De pendientes desde las 8. Así que... Oye, aquí nos vemos para jugar gallo, gallina, pollito. Ya está. Venga. Un placer, muchachos. Conmigo, y adiós. Gallos.